Vamos un poquito, vamos un poquito, vamos un poquito, termino 100. Me lo buscaré que creo que está un poquito de frontera, ¿no? Sí, sí, yo le dije aproximadamente. ¿Qué estás diciendo? Que el engendro de Andrés no está en su frecuencia. Y mirando hacia dónde estás. RR, FM, sí, FM. 4 kilomites, 4 kilomites, ese cobrado 4, 8 kilomites, 5, 3 provincias, 5, 3 provincias, 5, 4 kilomites. ¿Qué estás diciendo? 4 kilomites, 5, 4 § 5 días. 5 días. 6 ó 10 minutos.